hola hola mis amigos de video tutorial una vez más aquí trayéndoles otro texto editable para cinema 4d como siempre en la descripción de este vídeo te dejo el link de descarga para que puedas descargar cualquier consulta también escríbanos a los comentarios o a mi página de fuego para yo poder ayudarte antes de empezar con nuestro vídeo tutorial te invito a que te suscribas a nuestro canal de esta manera para que no te pierdas el próximo contenido ahora sí les voy a enseñar el modo de uso de texto editable bueno aquí tenemos el archivo ya descargado ahora vamos a proceder a descomprimirlo dando clic derecho luego vamos a presionar en extraer y aquí ya tendríamos nuestro archivo ya han descomprimido voy a abrirlo nuevamente aquí tenemos también el equipo de fuente que hemos utilizado para que lo puedan instalar solamente dando clic derecho luego en instalar bueno y yo no lo hago porque ya tengo instalado el tipo de fuente y aquí tenemos la pista previa también y aquí tenemos el texto editable ahora voy a abrir mi programa de cinema 4d bueno ya me encuentro en el programa de cinema 4d esta vez utilizando la versión 2023 la última versión bueno para las personas que desean también obtener el archivo de instalación que también escríbanos mi página de facebook para yo poder brindarlos y ahora sí vamos a ir a la opción de archivos luego en abrir ahora voy a presionar escritorio y aquí voy a ubicar el archivo descomprimido y aquí tengo voy a abrir el archivo ahora voy a seleccionar el texto editable luego voy a presionar en abrir ahora ya tenemos nuestro texto editable se ve muy bien voy a renderizarlo para que vea cómo quedaría nuestro texto final en formato png bueno ahora les voy a enseñar a modificar el texto y para ello vamos a dar un clic en este icono de texto 1 y vamos a seleccionar es simplemente los textos los cinco textos de esta manera y aquí tenemos este recuadro donde podamos cambiar el texto y vamos a borrar ese texto y luego voy a colocar otro texto voy a colocar el texto de domingo y como aprecia ya se ha modificado nuestro texto y ahora voy a cambiar el texto 2 para ello voy a cerrar el texto 1 y voy a abrir texto 2 de igual forma seleccionamos los textos textos nada más luego borramos este texto que se encuentra en este recuadro y vamos a colocar otro texto voy a colocar como ejemplo domingo de fiestas y como aprecian ella se modificó nuestro texto y ahora voy a seleccionar este texto 2 luego voy a separarlo un poquito más abajo y ahí me parece bien ahora lo voy a renderizarlo para que vean cómo quedaría nuestro texto final en formato png para ello voy a dar doble clic en este icono de renderizar vistas bueno de esta manera quedaría nuestro texto final y ahora voy a ir a la opción de configuración de render en este icono luego presionamos en salida ahora tenemos este icono luego película vídeo y después seleccionamos hdtv 1080.25 aquí tenemos esta opción de guardar ahora vamos a presionar en este icono de archivo aquí vamos a seleccionar escritorio y en este recuadro vamos a colocar el nombre de nuestro texto que se va a guardar voy a colocar texto domingo luego vamos a presionar en guardar ahora vamos a seleccionar la opción de formato y aquí vamos a dejar en png ahora en esta opción de canal alfa vamos a dejar seleccionado de esta manera ahora por último vamos a presionar en la opción de anti alias y aquí vamos a dejar en geometría de esta manera ya hemos terminado con la configuración de render ahora voy a cerrar esta ventana ahora por último vamos a dar doble clic en este icono de renderizar en el visor de imágenes y damos doble clic y empezará el renderizado y aquí vamos a esperar unos segundos hasta que termine el renderizado bueno ya terminó nuestro renderizado ahora les voy a enseñar el texto guardado en formato png bueno amigas y amigos de esta manera creo nuestro texto se ve muy bien sobre todo en alta calidad pues amigas y amigos conmigo será hasta una nueva oportunidad y gracias por tu visita y no te olvides de suscribirse y apoyarme con un like gracias hasta la próxima gracias